¿Cómo superar el miedo a la hora de ser entrevistado para una entrevista de trabajo? Rosario, hermano, yo te digo lo siguiente. Rosario es hombre, son las que se pregunten. Ese consejo me ayudó a mí. Hace tiempo no voy a una entrevista de trabajo, pero ese consejo me ayudó bastante a mí cuando lo hice y le ayudó a las personas que se lo he dado. Y también lo he visto mucho en internet. Y es dos cosas. Número uno, imagínate a la persona que te está entrevistando sin ropa. De esa manera ya lo ves totalmente diferente ya. Puede ser que en este vestido con un traje y te impresione el look que tiene, pero de repente lo ves sin ropa y dices oh, esa persona luce un poco disturbing. Está un poquito raro sin ropa. Ya lo ves diferente. Tiene como que. Y lo otro es cambia el tema tan pronto puedas. Las personas siempre a la hora de entrar en entrevista de trabajo vienen esperando que le pregunte. Pero qué tal si tú eres la persona que rompe el hielo diciendo qué buen clima hoy. Hay frío o qué buen sol. No sé algo, pero algo que cambie el tema a la persona o tan pronto tengas el chance. Entonces se cambie el tema también para bajar un poco la tensión. A veces lo que la persona tiene es mucha tensión y por eso se dicen cosas que no son reales a veces y se equivocan. No son ellos en la entrevista. Hola amigos, espero te haya ayudado o gustado el video anterior. Si eres emprendedor o quisieras ser emprendedor, tengo una gran noticia para ti. He creado una comunidad privada solamente para emprendedores. En la misma, puedes contar con el apoyo a otras personas como tú. Personas que te entienden. Personas con las cuales te puedes relacionar. De las cuales puedes aprender. Con las cuales puedes compartir tus experiencias. Problemas que te estén sucediendo al momento. Y así encontrar soluciones. Puede que algo te esté sucediendo a ti y no sabes qué hacer al momento, pero esa situación otro emprendedor ya la ha superado. Dentro de la comunidad vas a poder tener acceso a todo esto de manera gratuita. No solo eso, sino que también vas a encontrar ideas sobre cómo puedes comenzar, crecer, ganar más dinero con un negocio online. Si te gustaría ser parte de esta tribu exclusiva, vas a querer hacer clic en el enlace abajo de este video donde vas a poder acceder a la aplicación de la tribu. La tribu tiene su propia aplicación, la cual puedes utilizar en Android o en iPhone para que estés conectado en esta red social para emprendedores. Nos vemos adentro. Enlace abajo de este video. Saludos X.